Las fuertes protestas que se han presentado en el país desde el 28 de abril en contra del gobierno del presidente Iván Duque han dejado desmanes, bloqueos, saqueos, heridos, muertos y desaparecidos. En medio de la crisis también se han presentado historias de reconciliación como la ocurrida en las movilizaciones en Suba entre miembros del ESMAD y los manifestantes. Uno de los integrantes del ESMAD se dirigió a quienes estaban en las calles protestando, intercambiaron opiniones e hicieron un pacto de no agresión. Las imágenes fueron publicadas por el medio colombiano Semana. A continuación el video. Los policías también somos seres humanos. Venimos del pueblo. Si ustedes se dan cuenta, allá en sus barrios viven muchos policías y comparten con ustedes. No queremos, no queremos. Y por favor, no queremos. Queremos que hagamos un pacto de no agresión. Que ustedes hagan su protesta. Que nosotros los acompañemos y les brindemos la seguridad para que no les pase nada. Pero que por favor. Silencio, silencio, silencio. Mire, si nosotros no logramos dejar el rencor y que haya más amor, esto no va a cambiar. ¿Dónde está su amor? ¿Dónde está el amor en la suena? No podemos, si no llegamos a eso, no vamos a lograr nada. Muchachos, los invito a que entre todos, construyamos y no destruyamos. Luchemos todos para el mismo lado. Ayudemos. No nos agredamos, no agredamos al compañero, al ser humano. Que detrás de esos policías hay. Y se los hablo yo, como comandante de ellos. Que me duele cada vez que a un policía les lo golpean. Cada vez, obviamente, es que hablo como seres humanos. Cuando hablo de seres humanos, hablo de todos. Hablo de todos. Entonces yo les pido que hagamos hoy algo que va a quedar en la historia. Y es un pacto de no agresión. Y ustedes hagan su manifestación de manera fácil. Nunca hemos sido violentos. Nosotros vamos a estar acá. ¡No marchos, no marchos! ¡No hay un pacto de no agresión! 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 Gracias.